Buenas noches a todos, ¿cómo estás Manuel? Pues parece que ya un poco mejor. ¿Ya se te quitaban los nervios? Sí, ya. Muy bien. He tenido muchos mensajes queriendo apoyarte, que me da mucho gusto. Ya el doctor Paul Martínez me envió el presupuesto del urologo, el doctor Francisco Figueroa, aquí está, miren. Bien. Dice que la consulta cuesta 800 pesos, los honorarios para este doctor son de 25 mil pesos, equipo médico completo, y el costo del hospital es de 20 mil a 25 mil pesos, y puede variar dependiendo del tiempo de hospitalización. Entonces estamos hablando de unos 50 mil pesos mínimo, ¿no? De la cirugía, ya tenemos un presupuesto, aquí está, por lo que estoy haciendo este video, para que nos... Para que la gente que nos quieran apoyar, que quieran apoyar aquí a Manuel, que la verdad pues, él está solo, no tiene nadie, ¿no Manuel? No. No tiene a nadie que es una persona que realmente ocupa apoyo, pues ya lo conocen, lo bueno en mis videos, y pues hay que echarle la mano, porque si andaba muy mal, ¿no Manuel? Sí, pues sí, le va a traer la infección en la orina, parte de la mayoría de la orina. Ya gracias a Dios ya vino, y pues ya lo echó el doctor Paul, muy agradecido con el doctor Paul también. Sí. Luego luego hizo, cuando le mandé el mensaje, se puso a la orden, y puso la cita para este día. Ese es el medicamento que compré, de la receta que me dio el doctor, aquí está la receta. Y este medicamento, fueron $1,584 pesos. También los análisis que se hizo en la mañana fueron $890 pesos. Pues unas personas me enviaron un dinero, ahorita no los tengo anotados, pero ahí los voy a desglosar los gastos con los apoyos. También se hizo una radiografía de Tórax, Manuel, pero ahí fue día de suerte para él, porque nos encontramos con Juan, Juan Ramón Encinas, y él le pagó la radiografía. Entonces le salió gratis, gracias a Dios. Sí, pues la pagó el Juan. Entonces, pues aquí está la situación de Manuel, pues uno estimado de unos $50,000 pesos de la cirugía. Aparte, pues él no tiene dónde, quién vea por él, vamos a ver, buscar quién puede quedarse con él, mientras se recupera después de la cirugía. Por casa y habitación no nos vamos a preocupar, lo que nos preocupa, o andamos buscando una persona que pueda estar con él, no importa que se le pague, pero estar al pendiente de él y su recuperación, porque no se puede ir a su casa hasta que el doctor lo dé alta. Dijo que el doctor poca aproximadamente una semana o 15 días, ¿no, Manuel? Sí, porque le van a poner sonda. Sí, tiene que salir con sonda de la cirugía. Entonces, pues aquí está la situación de Manuel y ojalá se animen a apoyarlo, como en otros casos que han apoyado. Yo muy agradecido por todos los apoyos que han dado, como el caso de Jesús Manuel, el niño de Albriñón, que ya cuenta con él, ahí está muy bien. Llegamos una buena cantidad para ellos. También en el caso de Pascual, también fueron más de 100 mil pesos que se juntaron. En el caso de Silvia Elena, también, más de 100 mil pesos. ¿Y por qué no podemos juntar 50 mil pesos para Manuel? Pues ojalá se puedan juntar otros 100 mil, ¿no?, para lo que se ocupe para él, porque va a tener tratamiento y consultas. Pues con el favor de Dios, todo va a salir bien, Manuel. Hay que echarle ganas, lo bueno que ya se atendió. Gracias, y gracias a todos los que han estado aportando y ayudándome, ayudándonos. Muy bien, muchas gracias, entonces, para eso ha sido este video hoy, aquí en la noche. Gracias, y ojalá que puedan apoyar a Manuel. Un peso o cualquier cantidad es buena, ahí se va sumando como lo han visto en otros casos que he pedido ayuda, ¿no? Muchas gracias por todo. Gracias, muy agradecido con todo el mundo. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.